Hola patitas lovers, el día de hoy les contaremos una triste pero maravillosa historia que le ha dado la vuelta al mundo, ya que se trata de dos mejores amigos de cuatro patas que eran inseparables hasta que uno de ellos falleció. Yo soy Manchas y antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Desde que el pequeño gatito Scott fue adoptado, pasaba todo el tiempo junto a su hermana mayor, una perrita de 10 años llamada Charlie. Él no conocía la vida sin ella, pero un inesperado día simplemente ya no la vio más. Ambos rompieron con el mito de que los perros y gatos no se la llevan bien, ya que por el contrario Charlie y Scott se complementaban, quizás porque Charlie había sido la protectora de Scott desde que tenía cinco semanas de nacido. A partir de su llegada a la casa, la relación de perro y gato se convirtió en una amistad única y natural. Charlie era la única mascota canina de la familia y se encargó de cuidarlo. Parecía que nada ni nadie los iba a separar. Además, nadie se podía resistir frente a Scott porque era demasiado lindo y juguetón. Así como tú no te puedes resistir a nuestro maravilloso contenido, así que suscríbete a nuestro canal y deja un like en este video antes de irte. Entre tantos momentos que vivieron juntos, Charlie siempre se aseguró de tratarlo de la forma más gentil posible, dejando lo que hiciera todo lo que él quisiera. Después de todo, era un gato muy bueno. Inclusive, en medio de sus travesuras, Scott aprovechaba para hacer una de sus cosas favoritas, oler las orejas de Charlie cuando estaban compartiendo el momento de la comida. También era costumbre que durmieran juntos. Con el paso del tiempo, Scott creció, pero no dejó de seguir a Charlie a todos lados. Pero desafortunadamente, nada es para siempre. Tristemente, Charlie tuvo que pasar una batalla muy fuerte cuando atravesó un cáncer. Su hermosa relación con Scott llegó a un desgarrador final cuando ella falleció. Inevitablemente, el pequeño gatito quedó devastado con la desaparición física de su mejor amiga canina. Casi no comía y lloraba siempre. Para que Scott no estuviera tan triste, el dueño de ambos colocó su tablet en la antigua cama de Charlie con un video de ella. Al escuchar su ladrido, el gato se acercó de inmediato. Eso logró que él sintiera su presencia y ya no quiso separarse de nuevo de su amiga. Así que todas las noches siguientes durmió junto a la tablet. ¿Qué te ha parecido esta historia? Conversa con nosotros en la sección de comentarios. Después de un largo periodo de duelo para Scott, su dueño trajo a casa a un cachorro llamado Oswald. Cuando se encontraron por primera vez, Scott comenzó a olerlo desconfiado, pero luego de conocerlo mejor comenzó a apreciarlo. Quizás no logre tener el mismo nivel de amistad que tuvo con su fallecida amiga, pero seguramente ambos podrán desarrollar su propia relación única y especial. Si te gustó esta linda historia, te invitamos a que la compartas con todos tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima.